Música Esto es grave, hasta cuándo? Esto es grave No lo aguanta nadie Música Ha habido mucha deficiencia en lo que es la electricidad en Caracas Y no tanto nosotros en Caracas, hay muchos estados donde los servicios de luz son demasiado deficientes Donde les llega la luz apenas tres veces, tres horas al día Música 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 ¡Gracias!